CANDELA PURA Usted va a determinar Que ya eso no le hace nada Y usted se va a ir al consumo de que De cocaína Y después va a entrar la heroína Después usted va a entrar Los que lo tienen, como la manteca Inyectarse Búsquese ahí en Netflix Usted Para usted Tomar esta decisión Para usted Ganar dinero Porque David tiene dinero Y va a tener mucho dinero Y no lo va a acabar Se va a morir, no lo va a acabar Una gente que va a pagar un millón de dólares por vida Yo entiendo Que David se dejó influenciar Y quien le llevó esa propuesta Le lavó muy bien el cerebro Oye lo que dice David Y escuchen ustedes, amigos televidentes Lo que dice David textualmente Una vez que abracé el flujo de la flor Todo cambió El cannabis me ha ayudado a relajarme Dormir mejor Manejar el estrés Y sanar físicamente después de toda una vida Jugando Si en el béisbol Que mensaje Y usted muy bien lo señalaba Montero Para esta juventud Para estos adolescentes Para estos jóvenes Que están practicando deportes Por Dios ¿Qué van a hacer esos niños? No, pero Entabacados Él dice ¿Qué van a entabacados? No, no, no Vamos a fumar Canel Lógico Pero él dice claro Él dice claro Después de haber jugado Pero mi hermano Pero que lo relaja Después de haber jugado Y el otro día ¿Qué va a pasar? Cuando el niño vaya O el jovencito vaya a practicar En alta En Humolandia Lógico Porque usted sabe Ayer teníamos Una persona Eh Especta Y ahorita vamos a tener La Ojalá la psicóloga Llegue temprano No está psicóloga Señores pero Ajá Usted sabe ¿Cuál es Cuál es el efecto El efecto De La marihuana Porque aquí hay que llamar Las cosas como es Ya dejen la finura Del cannabis Cannabis Eso es marihuana Claro Un tipo Eso es marihuana Es verdad Entonces Eso es marihuana ¿Y cuál es el efecto? ¿Qué decía ayer Domingo de Prada Del Consejo Nacional de Droga? Ajá Es que usted comienza Como dice David Ortiz Con el este El que me va a quitar el estrés Que me va a quitar el dolor ¿El desestresar? Sí Me va a quitar el dolor El que me va a relajar Usted comienza con esto Que es una droga blanda Decía Domingo de Prada En el día de ayer Y usted va a terminar ¿Dónde? Usted va a terminar Que ya eso no le hace nada Y usted se va a ir Al consumo de qué? De cocaína Y después va a entrar A heroína ¿Mmm? Después usted va a entrar A los que lo tire Como la manteca Inyectarse Búsquese ahí en Netflix Búsquese 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 en Netflix Para que usted vea Para que usted vea Los cortometrajes Que ellos hacen Con relación a las diferentes Drogas Entonces David Que yo no sé Quien carajo Fue el que lo asesoró Le vendieron un producto ¿Eh? ¿Quién? Ah que ahora tú vas a comer ¿El cannabis papi? El papi cannabis Papi cannabis Papi cannabis es un producto Me joda No me joda a mí ¿Mmm? Hombre en broma a mí con eso Entonces Yo quiero saber una cosa ¿A qué se dio de ese cannabis? Parece porque tiene una risa Cuidado Cuidado si fue que te mandan Ah yo quiero saber algo Y le pregunto a ustedes Amigos redentes y televidentes Y Jairon Jairon está ahí en línea Porque Jairon sabe mucho Yo quiero saber ¿Dónde David Usaba El cannabis La marihuana ¿Verdad? Que después que dejó de jugar Por la pregunta ¿Eh? Te sanó Te relajó El detresante ¿Dónde lo usaba? Porque aquí en el público En mi caso es ilegal La pregunta mía no es eso No, no, no Aquí es ilegal ¿Y cómo lo ocultaba? Porque la cegada El secretario Lórico ¿Y cómo lo ocultaba? Porque aquí es ilegal Aquí es ilegal Claro Entonces yo quiero saber Cómo es ¿Pero en Boston o no? Si lo usaba No Pero él lo vivió Toda su vida en Boston Bueno Prácticamente sí No, no, no Vamos Los últimos 17 años Vivimos Pero está bien Ponga el tiempo Que dejó de jugar ¿No? Pero hay que decir ¿Fue allá que empieza a usar? A mí no me importa Que fuera allá Yo estoy hablando De República Dominicana Es aquí Es aquí Es aquí Es porque es ilegal aquí Lógico En la ciudad Que se puede vender Y es una empresa Formar y regresar Allá hay 22 estados Que pueden vender Pero es una empresa Montero Con el permiso de ustedes Y Padilla Y amigos televidentes Le hemos llamado a Domingo de Prat Le hemos llamado a Domingo Para que él nos oriente un poco Sí, porque mientras Domingo hablaba aquí Sí Del daño que hace eso David Ortiz salía Domingo Anunciando el cannabis Papi Para que tú te rías ahora Licenciado de Prat Tenemos en la vía telefónica A Domingo de Prat Quien es el director Del Consejo Nacional de Drogas De la región norte Aquí en República Dominicana ¿Su parecer? Que no es su parecer Sobre esta situación De David Ortiz El Big Papi Con este producto Papi Cannabis De Prat Su parecer Es respecto de esto Buenos días Gracias a ustedes Lo lamentable Es que esto se produjera Después de su inclusión En el Salón de la Fama O sea Tal parece que Que se estaba esperando Yo Soy Me caracterizo Quienes me conocen Por ser una persona objetiva No debo ni puedo responder A ningún tipo de interés Lo que sí observo Es que Esto ha sido una burla Una burla para quienes Han confiado En un En un deportista Que Inclusive Tuvo sus dificultades Porque Hay Uno o dos periodistas En Boston Que le negaron El voto Porque Esa campaña Extraordinaria Que tuvo En el 2013 Que lo llevó A tener Una serie De logros Individuales En el béisbol De acuerdo A esos comunicadores Del área deportiva Estuvo matizada Por el uso De esteroides Recuerden Recuerden que Eso Estuvo En la palestra Pública Luego Se conoció Evidentemente Fue objeto De De varias pruebas Imagínate Si a ti te dicen Bueno De ahora en adelante Tienes que prepararte Que vas a hacer Cuidarte Y no utilizarlo Pero independientemente De eso Venir prácticamente A dos Tres días Luego de su inclusión Al salón de la fama Que nos deja Un sabor amargo A la sociedad A los dominicanos A la juventud De este país No es lo mismo Probablemente Lo estén Aplaudiendo De aquel lado Por el gran consumo Que hay De ese tipo De sustancias Como el cannabis Es lo mismo Que la marihuana Y nosotros Lamentamos Profundamente Esto que La sociedad Dominicana Está observando Se está pronunciando Y En lo personal Y diría Que la propia Institución O sea Reprocha Tajantemente Esa situación Porque usted No me puede venir A mí a decir Que usted Se sentía Con mucho más placer Que le quiera Aliviar a Dolores A sabiendas De que La marihuana El cannabis Es una sustancia Señalada Por la Organización Mundial de la Salud Todavía Como una sustancia Dañina A la salud Prohibida En la República Dominicana En su país Natal Eso está prohibido Aquí Bueno Que hayan estado Que hayan Incorporado Ciertas Facilidades Para el cultivo De este tipo De hierba Lo que significa Es Que evidentemente Es una postura Para mí Responsable Y en lo que Concierne a él Llegar al Salón De la fama Eso tiene Ustedes Que entenderlo Óyeme bien Eso es una Un dote No solamente Por sus condiciones Como atleta Por los números Que haya alcanzado Más de 500 hombrones Más de mil y tantas Empujadas El mejor Uno de los mejores Bateadores En el club O sea En el momento Apremiante Juego decidido Pero hay que ver Qué sucedió O sea Ya con esto Y al señalar Que la ha venido Utilizando Hay que ver Desde cuándo Estás utilizando Esa sustancia Si es así Mayor Lee Béisbol Tiene que pronunciarse Porque estamos Ante un ejemplo Ante un ejemplo De uso De una sustancia Por un Por un personaje Que ya es Un inmortal Del deporte En el béisbol Entonces Eso es chocante Eso raya Con la objetividad Y además Reitero Es una muy mala señal Muy mala señal Para nosotros En la República Dominicana Y por qué no Para la humanidad Bueno pues Muchísimas gracias De Fra Gracias Ni el agua Su intervención Oportuna Como siempre Lo ha hecho Para este programa Candela Pura En cada uno De sus aportes Muchísimas gracias Estamos engañados Por el Big Pap David Orte Engañado Por la BOT ¿Por qué no dice? Pregunta Me gustaría Y O'Hairo Pregunta Y O'Hairo Mándame a meter La grotencia Que por qué No Dijo eso Antes de No Porque Entonces le iba a poner Una barrera Le iba a poner Una barrera Hasta que Fue asaltado Todavía yo no conozco El primero Que le puede ser asaltado Le han Lo han sacado Del nicho Si él tenía Un 10% Figurativamente hablando Bajó Con estas declaraciones Bajó A un 7% Bueno si Si él Que ha usado El cannabis Según Aunque Bueno ¿Por qué Habla asunto Ahí? Que yo no entiendo Dice Yairo Que si tú quieres Un teléfono Que te puede mandar Uno Mándaselo Yairo Dice Yairo Que llame a Héctor Gómez Por favor Dime si le puede tirar En el aire De una vez Te paso el número ¿Ese es el cronista deportivo Héctor Gómez? Héctor Gómez Sí Bueno que hoy escribió Un artículo Háblame Hablo de eso Sí Sí Escribió un artículo Vamos a hablar Y a chiquitos Que dejes de andar La barbería Que es lo que tanto Te pela O es pelando Que está ¿Eh? Ya tengo No me manden Nada con chiquitos Que llega Pero a media No que no llega Llega Pero si usted Me manda un paquete De galletas Me trae la mitad Candela pura